En un movimiento sin precedentes, China ha autorizado el uso de trigo editado genéticamente, marcando un hito en la integración de la tecnología en los cultivos alimentarios. Esta decisión cautelosa de Pekín simboliza un progreso notable en el cultivo comercial de cosechas genéticamente modificadas. Durante el último año, China ha aumentado las autorizaciones de semillas de maíz y soya genéticamente modificadas, con el objetivo de incrementar la productividad y fortalecer la resistencia de los cultivos ante insectos y herbicidas, asegurando así su seguridad alimentaria. No obstante, la adopción de esta tecnología avanza lentamente y con precaución, debido a inquietudes relacionadas con su impacto en la salud y en el medio ambiente. La recién aprobación del trigo editado genéticamente resistente a enfermedades es particularmente significativa, ya que este grano se utiliza principalmente para el consumo humano, en productos como pasta, fideos y pan. Siendo China el mayor productor y consumidor de trigo del mundo, este avance podría ser el preludio de una revolución en la industria alimentaria. Ahora, se espera que Pekín establezca nuevas normativas para el etiquetado de cultivos genéticamente modificados en alimentos, proporcionando así una mayor claridad a los consumidores sobre el origen de sus productos.